Hola, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les abriré una cajita con cosas que he pedido que vamos a ir usando poco a poco. En el video pasado les enseñe el producto de Mary Kay que me gustó pero es un poquito complicado de aplicarlo así que resulta que hace unos días pedí algunas cosas de la tienda de Guita y solo abrí la caja pero no he usado absolutamente nada para mostrarles e irlo usando poco a poco en el video o en diferentes vidrios. Ya ustedes me dirán que vamos usando poco a poco o lo sigo sacando de a poquito algunas cosas. Ya pedí tres correctores de NYX que van a servirme para este tono de base de mi párpado o para corregir la ceja o para contornear porque pedí un tono más oscurito y dos más claros. Esos son los tonos, estos dos casi son, es un tono de diferencia, son muy parecidos pero los iremos usando poco a poquito. Este pedí también este que ya lo quería probar para mis pelucas es el pegamento para que quede mejor sellada la aplicación y si recuerdan solo tengo el otro gel, el gel para hacerme las líneas pero con este spray queda un poquito más fijo así que ya tengo los dos y es que este lo encontré en descuento en la tienda de Guita. Tenía como un dólar y medio de descuento. También pedí estas famosísimas brochas que yo no las tenía pero todo el mundo las tiene, las brochas difuminadoras de Real Techniques. Siempre han dicho que son muy buenas para difuminar y para la aplicación, entonces las vamos a estar usando. Pedí también la base de LA Girl Promate. Por fin la tengo, no la he usado pero vamos a ver en los siguientes videos que tal resulta en nuestra cara. Pedí este que es de la línea de Marc Anthony, que es para los rizos, vamos a ver si funciona. También pedí esta otra cremita que también es de la misma marca. Este es un Perfect Cool Miracle Treatment, lo vamos a estar usando. También pedí a este, este Highlight de Wet n Wild. Tengo muchas ganas de usarlos, tengo muy buenas reseñas o he visto muy buenas reseñas de que el iluminador está wow. Y me salió también en descuento. También pedí estas mascarillas que vienen tres en una y las vamos a estar usando también en los siguientes videos. ¿Qué más me llegó? Creo que es todo. Oh sí. Ah, gratis. Siempre te mandan algunas cositas. Este es un concentrado hidratante de Clinique. Es un sobrecito nada más, pero lo estaremos usando para ver qué tal funciona. Y este es, me parece que es un polvo de It Cosmetics Bye Bye Pores. Ah, es para sellar los poros para que no se vean los puntos y así. Entonces yo me imagino que es como un polvo compacto para sellar. Y me llegó también un mini, una prueba de un perfume de Paco Rabal. Así que lo estaremos usando. Es del perfume One Million Lucky. Un millón de suerte. ¡Ay! No tenía tanta. Bueno, eso es lo que tengo en la cajita. Próximamente me estarán llegando más cositas y las estaré subiendo para seguir usando más cosas nuevas. Espero les haya gustado esta mini cápsula. Nos vemos en el próximo video. Muchos besitos. No olviden suscribirse y darle click al canal, este, en la campanita para que vean todas las notificaciones cuando subo un nuevo video o alguna foto. Síganme en mis redes sociales también. Este, no olviden que los quiero mucho. Cuídense. Bye, bye.